Y continuamos en la lupa para verte mejor, en esta ocasión tenemos a Ana Laura Mojirta, ella es integrante del grupo de la Universidad Metropolitana de Londres y nos estará contando un poco de todo este proyecto, de los materiales, pero primero preguntémosle a Laura que es la primera vez que está en nuestra ciudad, ¿cómo la ha recibido Cali? Gracias. Bueno, para mí, como dijiste, es la primera vez que he estado aquí y creo que después... Laura está muy contenta de estar acá, es la primera vez que ella viene a Cali después de haber estado trabajando por cinco meses en el proyecto y está muy contenta con qué tan friendly, qué tan amigable es la gente de aquí en Cali, bueno, es el primer día y está muy expectante de los próximos días para seguir conociendo la ciudad y a los otros. Laura, tú nos comentabas acerca de los materiales que van a utilizar hongos que están colaborando con un investigador colombiano y esos materiales son totalmente locales o ustedes lo traen. Todo lo que nosotros estamos trayendo acá no es ningún material, sino los métodos y el conocimiento para utilizar todos los materiales locales y residuos de distintos tipos de materiales, caña de azúcar, residuos de café, etc., para transformarlo en un producto que es utilizable. Estamos pensando de todos estos materiales que se han reunido y que, en realidad, con la cantidad correcta, pueden formar un material muy duro y un material que puede durar durante un tiempo en nuestro proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!